Desde el corazón de la chana, reciclando vidrio por fandangos para cuidar del planeta, hoy y mañana, va por ustedes. Si se acaba una botella por fandango o la del ciclo, si se acaba una botella siempre aquí la adeposito pa' que de una salga otra y así hasta el infinito.